Música 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 Gau, zabaldu behar dugun mezzua, argia eta sinplea da. Euskal Herriak independentsia behar, naik eta maitedu. Y todo es simple, el ente de la idea es que la independencia se debe de ser. Y su vez que se lesst, que se le regeneration de la vida. Y eso es que es que sea en la vida. Ahora lo que te duro, se dice que estamos pasando a lo mejorando, que es una actitud de ser. Ahora vamos a empezar a hacer una actitud de independencia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!